Es la depresión uno de los principales problemas que tienen que enfrentar las personas de la tercera edad, quienes a menudo piensan que es parte normal del envejecimiento, por lo que con frecuencia no se recibe tratamiento alguno, por ello tener un estilo de vida saludable combinado con el ejercicio y la música son herramientas para enfrentar ese trastorno del estado de ánimo. Para también hacer un buen uso del tiempo porque ya en la tercera edad la mayoría de las personas están jubiladas, tienen mucho tiempo y si ya están solos pueden caer en la depresión, entonces una manera de manejar o de enfrentar esta situación en la tercera edad es obviamente el ejercicio y otras artes creativas, otras actividades creativas. Algunas de las causas que pueden incrementar el riesgo de la depresión en el adulto mayor son la mudanza del hogar, dolor o padecimiento crónico, el abandono de los hijos, muerte de familiares y amigos y la pérdida de la independencia. En la actualidad el baile en los adultos mayores ha demostrado ser uno de los ejercicios más adecuados para mejorar su condición física pero sobre todo para fortalecer su estado mental y emocional, pues lo ayudan a tener una vida más alegre, minimiza la sensación de soledad y estimula la socialización. Me siento joven, sí, eso es lo que me hace el venir acá, el sentirme que todavía estoy aquí y que tengo la energía todavía para participar en muchas cosas. El ejercitarte permite que se te baje la presión arterial, que tú también tu consumo de azúcar sea mínimo, a tus articulaciones, ahorita yo por ejemplo ya tengo 61 años y todavía me considero una persona bastante flexible, que aguanto rutinas de baile y todo y eso no podría hacerlo si estuviese sentado en mi casa. Me siento bien, así que vi usted porque se entra en la casa, se enferma uno más, en cambio viene aquí y se distrae uno, ajá, yo principalmente que iba a perder mi pie, perdí tres dedos pero no perdí mi pie y ve usted cómo baila. Me ha favorecido mucho, a mí me dolía mucho la espalda, fíjese, y cuando estábamos de vacaciones que eso andábamos por Puebla, me dolía mucho al caminar, sentía un cansancio, vengo acá y me siento otra. Llegar a la tercera edad es una etapa inevitable, pero llegar saludables es una responsabilidad individual pero que también involucra a la familia y a la sociedad. A ellos dicen que les ayuda muchísimo el ejercicio, para que estén más activos, para que no estén en sus casas encerrados y que se fastidian y que pues hay algunas señoras que son viudas y caigan en depresión. Yo creo que la edad está solo en los numeritos porque ellos son jóvenes de corazón. Con imágenes de Fernando E. para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.